Bueno, presento un Skype. Atendé la llamada. Atendé la llamada. ¡Hola, Luli! ¡Feliz cumple! ¡Ay, gracias! ¡Qué manera de festejar! Esto es rarísimo, nunca me pasó. Diego, ponele onda. ¿Qué haces desnudo? Se cuero este muchacho. ¡Tiene que ser natural el Skype, no producido! Tener razón, pero una remerita, ¿viste? Sos comunicador. ¿Por qué Dieguito no está ahí? Y estamos con problemas familiares con el nene. Porque Dieguito estaba encerrado jugando a la play hace no sé cuánto tiempo. 48 horas. No, no, mucho más. Yo tengo miedo que el nene termine loco y termine adentro. Te juro, yo lo pensé. Probablemente. Porque como él juega con unos auriculares y como tiene puesto Gonzalo, y un coso, y habla con todo el mundo y grita a las 3 de la mañana con los amigos, yo me voy a dormir con esos gritos y digo, el chico va a terminar loco. Gritando, gritando, gritando. ¿No estás un poco preocupado, la Tower, por nuestro hijo? Eh, en el momento sale una ametralladora desde ahí, saca tiros a todo con el encierro. Ay, no, no, no. Y lo que le está matando a todo el mundo ahí en la play, seguro. Qué sorpresas, qué sorpresas me tienen preparada para cuando llego a casa. ¿Qué deciste vos que sos tan divertido? Acá estamos, globo, gente no te prometo, gente no, pero globo... Maniquíes, ponele, maniquíes. ¿De dónde sacaste lo globo? Maniquíes. Sí, no, yo soy previsor, fui a comer al supermercado ayer y compré todo. Somos una fiesta... Es verdad, Lola. No la ilusionen, por favor. No me ilusionen. Por lo divertido, por el estilo de... Yo le cociné una torta. Sí, eso es verdad. No es una choco torta. Qué divina. Pero digo que estaba medio enclenque. Sí. No tengo dotes en la cocina, pero está rica. Y tenía 51 velitas que a las 12 de la noche vinieron todas con las velas. 51, pues son un montón. Un incendio. No, pero no, no quise decir que las pusieron todas. Esa quise... No, no, qué amor. O sea, es que Maite es una maleducada. Te mereces de todo. No te deseo cosas malas porque tengo miedo con la epidemia. Es que terminaste de prender la última y se te apagó la primera. Es que tengo 200 años. ¿Qué querés que haga? Estás divina. Ah, 51. Sí, son un montón. Vos vas en camino y no te hagas el vivo. Los tengo que despedir, chicos. El tiempo es tirano en televisión. Te amamos. Les mando ahí. Feliz cumpleaños. Gracias. Yo también los amo a ustedes. Gracias.